Hola a todos y todas, voy a continuar con Rayuela con el capítulo 10 hasta el capítulo 20. Voy a tratar de ahora hacerlo por cada capítulo. El capítulo 10 vamos a ver que trata sobre todo del grupo que tenían ellos, el grupo intelectual del Club de la Serpiente. Y aquí vamos a ver que se juntan en el barrio latino, que está el personaje principal de Olivera y se va a juntar con los otros personajes del club, incluido también la novia de él, la maga, y van a hablar sobre distintas cosas. Y lo importante es que van a hablar mucho del jazz. Olivera le va a decir a Ronald, que es uno de los amigos de ahí, que por favor ponga jazz y van a hacer grandes discusiones sobre música jazz. Y van a mencionar cantantes y músicos muy importantes. Se me viene a la mente Bessie Smith, que es una cantante jazz muy famosa. Luego en el capítulo 11 aparece un personaje que hasta el momento no había aparecido. Se llama Gregovarius. Gregorobius, perdón, Gregorobius. Tiene nombres muy difíciles, perdón. Bueno, este personaje es un personaje importante y bastante curioso porque no vamos a dar cuenta que este personaje está enamorado de la maga. Es decir, todos están en un círculo, los niños hablando, y él se le va a acercar mucho a la maga. Y Oliveira, que es el principal, se va a dar cuenta de que a este amigo le gusta su novio, le gusta la maga. Y se le va a pegar y le va a preguntar sobre Uruguay, porque la maga, como mencioné, es de Montevideo, Uruguay. Le va a preguntar cómo fue su infancia y él le va contando cosas. Y ahí empieza a hablar un montón. Y a Oliveira al principio le parece divertido como a él le gusta su novia. Pero, este, luego también le va a empezar a dar cero si se le va a molestar. Otros personajes del club es Ronald, como mencioné, y él tiene una novia que se llama Babs. Y bueno, y salen otros que iré diciendo. Bueno, en el 12 y en el 13 siguen igual, siguen hablando Oliveira, siguen hablando la maga. Y ese personaje que mencioné que le gustaba a ella, que le gustaba, perdón, que Gregorobius le gustaba a la maga. Siguen hablando. También un personaje importante es Wong. Y Wong es un personaje que viene de la China. Y empieza a hablar sobre cómo es la tortura allá en China. Incluso tiene fotos de torturas y empieza a mostrarla al grupo. Bueno, el capítulo 15 sí es un capítulo bastante chocante. Porque empiezan a hablar sobre la violencia de la mujer. Y luego Gregorius empieza a hablar acerca con la maga y le pregunta por su infancia, sus cosas. Y la maga va a confesar de que ella fue violada. Ella fue violada a los 13 años de edad por un hombre que trabajaba ahí, que es una raza negra. Y la violó cuando ella tenía 13 años. Y empezó a contarle con muchos detalles. Y Oliveira, que estaba cerca, la escuche y le dice, ya, le habías contado ya mucho sobre tu beso. Ya no lo cuentes más. Pero bueno, ahí sí es chocante porque le había contado con lujo de talla cómo fue violada a ella. Cuando tenía apenas 13 años. También contó que tenía su hijo, que ya había mencionado que ella tenía un hijo. Pero el hijo no fue producto de la violación. El hijo fue con 10 y 13 años. Su hijo ya nació mucho después. Fue de otra persona. Bueno, y los capítulos posteriores, como sigue continuando, todo en esa parte de que ellos sentados y hablando. Vemos también ya una parte de que el protagonista Oliveira vive un tiempo con la maga, porque son novios. Pero él dice que ya le cansa esta relación. Ella lo nota. Discuten. Él dice que se quiere ir. Ella dice no te vayas. Luego le dice mejor si vete. Y él dice ya no me quiero ir. Y hay toda esa cosa de me voy o no me voy. Al final, por lo menos hasta el capítulo 20 donde estoy, no se va. Pero él dice que se quiere ir a caminar. Ella le dice que no, que ella lo acompaña. Él dice no voy solo, pero no te preocupes que regreso. ¿Y por qué vemos que no hay discusión? Bueno, vemos que muchos de los problemas es que ella tiene un hijo que se llama Rocamadaud. Y vemos que ese pasa en la realidad. Él quiere estar con ella, pero ella tiene este hijo. Y cuando quieren vivir juntos y todo con la convivencia le va a ser más difícil. Porque el bebé llora, está enfermo. Y a él eso les espera. Y hace que ella no quiere estar con ella. Se quiere ir. Y le resulte incluso molesto este hijo de ella. Y eso hace que la relación entre un conflicto. Y que está siempre al borde de terminar. Y él amenaza a irse. Y le dice que ella no la quiere. Y él le dice está bien vete. Y luego le dice no te quiero. Y van siempre en este dilema. De vete o quédate. Pero él sí, varias veces, por lo menos lo que voy leyendo, es que sí siente que ya no la ama como antes. Y sí le molesta que ella tenga este hijo que no es de él, no que es de otra pareja. Y por último veo el tema de Yas. Nos salen muchísimo de Yas. Yo algo sé de Yas, así que disfruto también cuando mencionan. Pero obviamente hay cosas que no. Pero, este, claro, si no sabes nada de Yas, quizás puede ser algunas cosas un poco confundidas. Un poco tediosas. Porque mencionan mucho, mucho, mucho a bastantes músicos de este género. Un músico famoso que mencionan es Louis Armstrong. Pero mencionan a un montón de jazzistas, trompetivistas, cantantes. Bueno, hasta aquí de los capítulos 10 al 20. Voy a hacer otro video y así seguiré yéndose al capítulo 56. Que es donde acaba Rayuela de manera lineal. Bueno, espero les haya gustado. Si tienen un comentario, ponérselo abajo. Si les gustó el like, suscríbanse. Muchas gracias.